¿Cómo podría darte todo el amor que tengo? Por favor acércate, quiero tocar tu mano Y cómo olvidarte tu sonrisa, tus besotes Y conseguir la vida, la que quieres, de los reyes Tú eres la más linda, cuando me besas la boca Tú eres mi estrellita, cuando en la noche me voy Tú quieres más que palabras, a ti te gusta bailar No te importa el dinero, a ti te gusta poder ¿Cómo podría darte todo el amor que tengo? Por favor acércate, quiero tocar tu cuerpo Con esa melodía yo te digo que te amo Tú eres mi favorita, veme tú eres mi sol Cuando te veo la cara, no me siento marido Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Y acá para mí, en fuerza Tú alma, tú alma, me guía No puedo continuar sin ti Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía No puedo esperar que te vayas No puedo estar aquí Tú alma, tú alma, me guía Y acá guíder el espíritu a mí Tú alma, tú alma, me guía Y me cae ver en la danza Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Tu alma, tu alma, me guía Tu alma, tu alma